Hola Esta carta debí haberla escrito hace dos años Así que por esta vez permitirme hablar en primera persona y os prometo que ya acabo Mamá, me encanta escribir a ordenador Aunque detesto todo lo que trae el Word 2016 como predeterminado Sonará extraño pero es como si la existencia me hubiese concedido la habilidad de leer entre opciones de interlineado Y la verdad es que detesto el cuerpo del calibrí Los once puntos y el uno coma cero despaciado Mamá Me enseñaste que la vida resumía en pedir disculpas, dar las gracias y decir por favor Y también en guardar cada cinco minutos los archivos de Word Porque en cualquier momento podía producirse un apagón y nos quedábamos días sin luz Mamá Gracias por tu gratitud Por todo lo bueno de preocuparte del cuándo, el dónde y con quién salía Mamá, yo y mi juventud A veces contestándote con mala actitud hasta que tú y tus collejas Me recordabas que pa' mala tú Mamá Lo siento por entender demasiado tarde que por más veloz que sea el amor a primera vista Siempre quedará segundo si se enfrenta al amor de madre Por enseñarme que padre no es solo aquel que tiene un hijo Padre, son todos aquellos a los que los sueños les quedan pequeños a lo poco que duermen para cumplirlos y aparte Lo siento por pruscar lo extraordinario en otros planetas Por contestarte con mensajes cuando ya había encontrado vida en llamarte Mamá Ahora Ahora el mundo se detiene cuando hablo mamá Porque tú te casaste con la felicidad y no firmaste la separación de bienes Y ahora Jamás volverá a pasar por mi cabeza la idea de quitarme la vida Porque la felicidad me debe la mitad de todo lo que tiene Mamá Tal vez yo solo sea un instante Como una de esas faltas de ortografía que en el Word 2016 se corrigen solas O se borran Mamá Tal vez yo sea eso Pero yo te quiero recta A doble espacio Y en Times New Roman Gracias